Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Estamos en redes sociales para Colombia y el mundo. El WhatsApp de la emisora para que envíen audios y mensajes. El 328-2817-52. 328-2817-52. Para que participe en la entrevista. Y el teléfono fijo 606-342-1050. A esta hora el invitado, Robert Sánchez Osorio. Él es administrador público y especialista en economía. Magíster en planeación del desarrollo. Director de La Dijer en Dos Quebradas. Robert, bienvenido. Buenos días. Un saludo especial para todos en el... Le damos los buenos días al exconcejal de Dos Quebradas y ahora director de La Dijer, Robert Sánchez. Antes que hablemos de La Dijer, que ahora hablábamos con el director operativo de la unidad administrativa del Cuerpo de Bomberos de Pereira, pues tiene mucho que ver también con estos temas acá en el municipio de Dos Quebradas, de los riesgos que se dan permanentemente. Pero ha habido un fallo del Consejo Nacional Electoral, de la Procuraduría General de la Nación, con respecto a una demanda que le habían interpuesto a usted. ¿Cómo fue esa demanda? ¿Y cuál es... qué es lo que dicen estos dos fallos? Bueno, Germán, el inicio de este año fue un inicio muy movido. Tuvimos dos demandas. Una inicialmente que fue esta. Nos demandaron ante el Consejo Nacional Electoral, donde se manifestaba que estábamos haciendo propaganda política extemporánea. Eso pues trae consigo algunas sanciones por parte del Consejo Nacional Electoral de demostrarse que fuese cierta. Las sanciones son del tipo pecuniario, sin embargo... Pero ese tema de la publicidad fue en su aspiración a la alcaldía. En el proceso de aspiración a la alcaldía, sí. Entonces, durante el proceso, el quejoso manifiesta que nosotros estábamos haciendo publicidad antes de los 60 días, el calendario en que se permitía, adjuntó pruebas de plataformas digitales. Hay un grupo de investigación del Consejo Nacional Electoral que estuvieron verificando mis redes sociales, tanto en TikTok, Instagram como Facebook, y también algunas microperforados y minivallas que se colocaron por el municipio de Dos Quebradas. En la defensa, pues nosotros demostramos que tal cosa no se daba porque es que nosotros, si bien es cierto que tuvimos una precandidatura a la alcaldía, también es cierto que yo fungía como concejal del municipio de Dos Quebradas y que esas campañas de ningún lado hablaban sobre aspiraciones a algún cargo, sino que lo que hablaban eran de lo que yo siempre he hecho, el tema de bienestar animal, del tema de protección a los adultos mayores, desde el tema ambientalista y juvenil, entre otros, y ha sumado a ello que yo no me inscribí como candidato a ningún cargo, pues logramos sacar adelante ese proceso. Pero en este momento, digamos a usted, ¿quién había puesto esas demandas? Bueno, ciudadanos, siempre hay un ciudadano que coloca la queja, que es el que... ¿Cómo fue un anónimo? Que el... la del Consejo Nacional Electoral se hizo de manera anónima y una demanda que colocaron al acto de nombramiento nuestro como director de la Dijercit tuvo un quejoso con nombre y cédula, pero que no se encuentra en ningún lado. Eso no deja de ser un anónimo, porque colocan sí el nombre y la cédula, pero usted va a mirar y no existe esa persona con esa cédula. O sea que título de la obra es un anónimo. Sí, sí, sí. Título de la película. Así es, así es. Pero lo importante, Germán, es que salimos bien librados y estamos... y que seguimos haciendo el ejercicio, estamos trabajando ahora, pues, desde el cargo al cual el alcalde municipal decidió asignarnos y ahí venimos haciendo una labor, creo que cumpliendo con las necesidades de la ciudad y de las exigencias del alcalde. ¿Contra usted cursa algún otro tipo de demanda? Bueno, nosotros ya hemos logrado sortear los dos procesos que teníamos y son los dos únicas que hemos tenido en mi historia política. Es decir, en este momento está reposadito, descansadito. Ya descansó. Se quita, si no, uno se quita un peso de encima porque esas demandas requieren de uno poner abogados, gastar dinero, eso genera intranquilidad, eso desestabiliza de todas maneras en las tareas que se viene cumpliendo. Ahora, hablemos de su cargo como director de la DIJER de Dos Quebradas. En este momento, ¿cómo avanzan esas tareas que ustedes vienen cumpliendo? Bueno, hemos tenido un trabajo supremamente interesante. La DIJER ha venido en cabeza de nuestro alcalde, Roberto Jiménez Naranjo, haciendo un ejercicio bien interesante con las comunidades. En los últimos días, si bien es cierto, hemos tenido temporada de menos lluvias. Cuando tenemos presencia de lluvias, pues el municipio de Dos Quebradas siempre tiene problemáticas. La semana inmediatamente anterior tuvimos algunas presencias de lluvias y en el sector de comuneros y frailes alto tuvimos algunos destarchamientos. Más de 40 ciudadanos que tuvieron pérdidas casi siempre son en barrios vulnerables del municipio, por lo que hemos direccionado, Germán, a propósito de una idea que en esta emisora se dio visitando los sectores más vulnerables con el equipo de ingenieros y haciendo un ejercicio de revisión de las cubiertas y entregándoles cada uno de las amarras para que organicen esos techos. Y sí lo viene haciendo la gente. Es un tema de una campaña de concientización de la importancia de que organizen sus techos y no que van a quedar destechados, ¿cierto? Esto ha demostrado que sí se puede hacer prevención porque en aguaceros menos fuertes en el pasado ya hemos tenido más de 100 destechados en Dos Quebradas. Entonces eso es algo interesante. Y en el sector de la Aurora, que al inicio de este año también la queja era constante por las inundaciones, hicimos algunos correctivos, hicimos el recorrido del sitio con el señor alcalde, el alcalde dio unas instrucciones precisas acerca de unas correcciones técnicas que se podían hacer según lo que él vio, con el equipo de ingenieros y el liderado y que hicimos una revisión, se hicieron las correcciones y hoy, frente a todos los aguaceros que hemos tenido, hemos tenido cero inundaciones en el sector. Entonces, vamos avanzando. O sea, la gente toma prevención, pero cuando ya pasa el hecho, y ya eso no es prevención, ya eso es entrar a poner los techos y entonces ahí sí el tema de las amarras. Pero es como pereza más que todo. Y teniendo en cuenta que Pereira tiene, Dos Quebradas tiene dos fenómenos, las inundaciones y el tema de los destechamientos, porque aquí pasa una corriente fuerte de cuando los vendavales vienen por Cartagena, ya aquí en Dos Quebradas han pasado hace rato. Es que el tema Fermín, acá en Dos Quebradas, es que esto es una ciudad que está metida en un espacio cóncavo, en la parte baja de las estribaciones de la cordillera. Entonces, eso hace que acá se vuelva un cañón prácticamente donde se encuentran vientos y por eso es que los vientos son tan fuertes en esta parte baja. Sumado a las inundaciones, tenemos un problema enorme de deslizamientos que hace que tengamos pérdidas de bancas de vías, en las diferentes veredas del municipio de Dos Quebradas, estas que han estado siendo verificadas y controladas también por parte de la DIJER y en trabajo conjunto con obras públicas que nos ha ayudado muchísimo. En las caídas de los árboles, que también es un tema que hemos tenido muy frecuente, hemos tenido una cooperación supremamente gigante por parte de Ponalzar, que es un cuerpo de la Policía Nacional que, a Dios gracias, existen porque ellos son los que han tenido que ayudarnos. Y esto es bien interesante, Germán, porque nosotros logramos que en el pasado se gastaban en el primer semestre del año 80, 90 millones de pesos en corte de árboles caídos de riesgo. Nosotros no nos hemos gastado un solo peso y hemos atendido esa necesidad en temas de árboles y ¿cómo lo hemos logrado? Pues lo hemos logrado a través del trabajo articulado con las diferentes entidades. Entonces, nosotros les proporcionamos el combustible y el aceite, los transportamos, en alguna ocasión, en otras ocasiones van y hacen los cortes de las guaguas o de los árboles sin que tengamos que gastar plata a lo público, porque pues la platica hay que hacerla rendir. Mencionabas, sin lugar a dudas, es una de las obras más importantes actualmente para el tema de mitigación de riesgo, como es esa obra que se está haciendo en la Aurora Baja. ¿Cómo va esta obra? Lo vemos a usted que hace auditoría prácticamente cada semana, cada 15 días. ¿Cómo va esta obra y cuál va a ser el final de la misma para mitigar las inundaciones de las cuales fueron objetos, todo valer, inclusive Santa Mónica y hasta el hospital que se inundaba cuando caían unos torrenciales aguaceros? Bueno, esta obra viene avanzando significativamente. Recordemos que es una obra construida con dinero de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y menciono esto inicialmente, Germán, porque en todo el país, en todo el país donde visita el doctor Carlos Carrillo la obra, la denuncia sale a flor de piel a decir que hay corrupción, que se llevaron la plata, que se la robaron. ¿A ver si se está invirtiendo cuánta plata? En esa obra, la obra en total tiene 20 mil millones de pesos, pero en ese punto se están invirtiendo aproximadamente 16 mil millones entre obra e interventoría. ¿Esa plata toda es de la Unidad Riesgo Nacional? Toda es un 100% de la Unidad Nacional. Y en la visita de Carrillo que se demostró por parte del contratista, del consorcio, que la obra viene ejecutándose de buena manera. ¿El cronograma se está cumpliendo? Se viene cumpliendo. El cronograma tuvo unas interrupciones que llevó a una adición en tiempo de cinco meses, pero esto se da porque al inicio del año tuvimos una temporada de más lluvias donde sí eso generó unos percances. Sin embargo, la obra viene cumpliendo este cronograma y en los últimos días que hemos tenido este buen clima, Fermín, hemos logrado que la obra avance significativamente. ¿Y qué porcentaje va la obra? Esta obra ya va en más de un 78%. Va a llegar solamente hasta un 83% con los dineros que se dio donde la Nación. ¿Por qué? ¿Qué queda faltando? Queda faltando un tramo aproximadamente de 210 metros de Box Colbert para llevarlo hasta al descole. ¿Por qué se da esto? Porque la obra fue aprobada por la unidad con dineros del 2020. ¿Me hago entender? Presupuestalmente hablando, con valor de bulto de cemento del 2020, de acero del 2020, de material de río del 2020 y de mano de obra del 2020. Eso quiere decir que los dineros no alcanzaron a culminar el 100% del box y que requieren una adición adicional. Importante, ojo, esta obra nosotros como administración, la de nuestro alcalde Roberto Jiménez Naranjo, ya dejó la advertencia en la unidad nacional de que con esos dineros que ellos asignaron y que venían caminando solo llegaba hasta un punto. Ya le hemos pedido la adición y no es un capricho del alcalde Roberto Jiménez Naranjo ni el mío propio. Simplemente que con los dineros nos la entregaron solo hasta ahí. Y nosotros no podemos dejar esa bomba de tiempo. Hay que conseguir la plática para terminar. ¿Cuánto falta? ¿Cuántos dineros más o menos podría haber? 7.400 millones de pesos aproximadamente. Hay un tema que quisiera abordar con el director de la DIGER y tiene que ver con lo que nos planteó en días pasados el director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, Julio César Gómez, en el sentido de haber detectado allí en el sector de las Hortencias, por Minas del Socorro, por la zona del Alto del Nudo, un posible hundimiento. Se está trabajando con los geólogos de la Carder, con los profesionales en esa rama, para establecer realmente cuál es el riesgo que hay allí, porque parece que ahí existe un vacío muy profundo que llegar a desplomarse, pues se desplomaría buena parte de esa montaña. ¿Ustedes qué conocimiento tienen de ese tema? Nosotros, el municipio de Dos Quebradas creó con Pereira y el departamento de Risaralda un cuerpo temporal que se llama Ladera Norte del Río Tún y ese cuerpo colegiado donde están todas esas instituciones, estamos haciendo un estudio de detalle de toda la Ladera Norte del Río Tún, donde se están identificando todas las problemáticas que tenemos en este punto. No solamente en la esnea que es el punto más crítico, sino que seguimos avanzando hasta llegar hasta la parte superior más alta del municipio de Dos Quebradas en lo que nos corresponde. En esto estamos haciendo estudios geológicos y de detalle, de ingeniería de detalle y de revisión patológica de cómo se encuentran estos terrenos. Sin embargo, hoy todavía no hay resultados de este proceso. Dos Quebradas ha invertido aproximadamente 150 millones de pesos en este estudio y ha colocado un equipo técnico a disposición de este comité en búsqueda de poder determinar. Esos estudios todavía no tienen respuesta. Bueno, tenemos comentarios en redes sociales. Jennifer Bambagüe, Moreno. Robert, excelente funcionario. Mi admiración. Gloria Amparo Botero, lo mejor de la DIGER. Muchas gracias por su gestión. Anderson Mosquera, el árbol que más frutos da es el que más piedras se le tira. Para adelante con las diferentes gestiones que se vienen realizando. Excelente. Vivian Herrera, me alegro mucho que continúe con esa excelente labor, pero por Santiago Londoño Frailer necesitamos una mitigación de riesgo también con la quebrada. Llevamos más de 20 años pidiendo a cada administración que nos ayuden, pero nada, hasta hasta que no nos pase algo grave, no hacen nada. Dios sabe. ¿Cuál es el problema allí en Santiago Londoño para la margen de la quebrada? Bueno, Viviana es una ciudadana que ha sido muy insistente frente al tema de eso. Es una madre comunitaria. Es el sector de Santiago Londoño. Nos ubicamos en toda la cancha de Santiago Londoño, conocido como Frailes. Y en la parte de atrás tenemos una quebrada que lamentablemente, como todas en el municipio, fueron ocupadas indebidamente en todo el bordo de la quebrada. Allí se está haciendo por parte de la DIJER ya un proyecto que nos va a llevar a determinar el tipo de obras que tenemos que hacer, cuánto nos cuesta y poder gestionar los recursos. Mire, Fermín, nosotros hemos logrado inscribir hasta el momento tres proyectos ante la unidad y estamos elaborando en este momento cinco más y ahí está incluido el de Frailes, donde pretendemos dar o buscar los recursos para dar solución a las problemáticas de todas las quebradas del municipio de los quebradas. Pero solo los tres que ya tenemos radicados ya hemos solicitado 65 mil millones de pesos por Bogotá. Y los cinco más que vienen estamos seguros que van a sumar un poco más de 200 mil millones de pesos. En Camilo Torres Plan, Tres Zonas 7, tenemos que hacer un box colbert en lo que conocemos como Tres Canchas, que solo ese cuesta 25 mil millones de pesos. Y en el sector de Frailes, el sitio que Viviana menciona nos cuesta 12 mil 500 millones de pesos aproximadamente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué obra específica? En todas hay que hacer muros de contención porque es para proteger las zonas de la parte posterior de las viviendas porque las quebradas empiezan a socavar y eso genera el daño. Dice Dios a Rachel, bendecido día para todos, muy buena labor que hace Robert Sánchez desde su gestión. José Carvajal, excelente desempeño que está realizando el doctor Robert Sánchez en representación del alcalde de Dos Quebradas. Ángela Giraldo, excelente trabajo ha hecho desde ese cargo y Dalí Valencia. Robert Sánchez desde la dirección de la DIJER sigue demostrando su compromiso con nuestro municipio y su comunidad. Dios te bendiga Robert, eres el mejor. Comentarios en redes sociales. Bueno, pues agradecemos mucho la visita en esta mañana también de Robert Sánchez Osorio, director de la DIJER, al informativo del Eje Cafetero. Un feliz día le deseamos. Bueno, no quiero irme, aunque ya me están despachando sin decirles dos cosas que necesitamos. No, no lo estamos despachando, le estamos diciendo que se le terminó el tiempo. Hay dos fenómenos importantes. Ayer me preguntaban que cómo vamos con el nevado del Ruiz. Es importante que la gente sepa que seguimos en alerta amarilla y que ahora, como estamos con esta temporada mixta, tradicional, donde tenemos presencia de sol, en Dos Quebradas se han venido reportando incendios no forestales, pero sí ocasionados que queman nuestras capas vegetales. Ese escenario es un escenario muy gravoso para la ciudad de Dos Quebradas, porque Dos Quebradas es pequeño, Germán, vos sabes, 70.5 kilómetros, y si creamos un incendio forestal en el nudo, por ejemplo, que es uno de los sitios más emblemáticos de nuestra ciudad, tendríamos problemas mayúsculos. Por lo que les rogamos a los ciudadanos, eviten hacer cualquier tipo de quemas, especialmente a los que viven en las finquitas, en las casitas, que por lamentablemente que tenemos un deficiente esquema de recolección, pues hacen las quemas de la basura habitualmente, entre otras, y esto nos está generando problemas muy graves. Rogales, el favor, me disculpa, hermano, metémele ahí, en estos dos minuticos que me les rojo. Dios los bendiga, gracias. Bueno, no hay problema, son las 8 de la mañana, 3 minutos, la pausa.